Y a las 11 y 9 minutos de la noche establecemos un contacto con nuestra compañera Graia de Acacela ya se encuentra en la pérgola de Higuerote para contarnos cómo se desarrollan estos carnavales para la paz y para la vida 2014 Buenas noches, te escuchamos Graia Bien, muchísimas gracias amigas de Venezolana de Televisión A esta hora en vivo y directo para todos nuestros televidentes El gran concierto que se desarrolla en la pérgola Marina de Higuerote Una verdadera fiesta, se vive a esta hora Hace acto de presencia Joseph Amado, imitador número uno de Héctor Alavó Ya se han presentado en Tariva artistas de la talla del Gran Combo de Venezuela Así como también dentro de poco estarán llegando a este escenario los adolescentes Y es que también se prevé que asista Raycon, el reggaetonero Raycon para Venezuela Pero conversamos de inmediato con el pueblo que ha asistido desde tempranas horas ¿Qué te parece este concierto dedicado al pueblo por la revolución? Excelente, mejor vamos adelante No creamos en esta cosa de que vamos por la paz, todos por la paz No creamos en esta cosa de carnaval para toda Venezuela, no importa Claro que sí Esto es lo que está pasando, siempre vamos a estar aquí Porque Venezuela es una sola y siempre vamos a estar unidos Apoyando al gobierno venezolano Gracias, seguimos conversando ¿Qué artístico viniste a ver hoy? A Raycon, elige el favorito de Venezuela, aquí de Valorvento Saludos a Patrujillo, a mi papá ¿Qué te parece este concierto que dispuso la revolución? Muy bien, fui de seguridad Y le doy un apoyo a mi presidente Nicolás Maduro Que voté del Estado Trujillo Y estoy con él Una verdadera pieza en la pérgola marina Miles de personas han hecho acto de presencia Conversamos con otra joven Coméntanos, ¿qué artista esperas ver hoy en la noche de hoy? A Raycon ¿Por qué Raycon? Porque este es un artista bien venezolano Ahora, coméntanos, ¿qué te parece este despliegue musical? Esta puesta en escena, diseñada especialmente para el pueblo Ese pueblo que viene disfrutando sus carnavales y con buena música Muchas gracias, primero que está el presidente Maduro Que nos está regalando esto, es hermosísimo que está Gracias, presidente Claro que sí, una verdadera fiesta que se vive en Higuerote Miles de personas haciendo acto de presencia Conversamos con otro joven Hola, buenas noches Coméntanos, ¿a quién viniste a ver en este concierto? Willy González ¿Por qué te gusta Willy? Él es mejor de la salsa ¿Fanático de la salsa? Burda ¿Qué te parece este despliegue musical? Que llega a Higuerote Que llega para complacer a todos los justos Lo máximo Lo mejor que se pueda haber hecho Mañana también se presenta el artista de la talla de Jorge Celedón ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Vendrás? Claro Por Jorge Un escenario, por supuesto, una organización de Corpo Miranda y el Ministerio del Poder Popular para el Turismo se hace presente en esta fiesta Una fiesta para todos los habitantes de Higuerote Una fiesta para todos los habitantes de Higuerote Conversamos con otra persona Coméntanos, ¿qué te parece este espectáculo musical? Buenísimo para todo el mundo Que se venga para Higuerote ¿Por qué? ¿Por qué? Haznos la invitación Para que se sientan bien ¿Qué artista estás esperando que canse en la noche de hoy? Willy González ¿Por qué Willy González? Lo mejor del mundo Claro que sí Convertamos con otro joven ¿Nos das tu nombre, tu apellido? ¿De dónde vienes? ¿Y qué te parece este concierto gratuito? Bueno, de todo esto te interesaba el tú Y mi nombre es Ángel Albonco López Otoa Y bueno, de lo mejor, excelente Todo esto, aquí en Higuerote todo tan fino Y hasta el momento, bueno, seguir disfrutando Pasándola bien Una noche donde el pueblo venezolano se hace presente de manera sana Para disfrutar en familia Conversamos con otro de las señoras Señora, coméntenos Aquí Artista está esperando ver el día de hoy Y totalmente gratuito ¿Por qué le gusta Reiko? Soy yo mi hijo A tu hijo le encanta ¿Qué te parece este concierto gratuito Dispuesto para el pueblo venezolano? Maravilloso ¿A quién le agradece? Al gobierno ¿Qué es lo que dijo Jair? ¿Y al presidente Maduro? Por supuesto ¿Qué deja estos carnavales acá en Higuerote? ¿Qué le ha parecido este operativo de carnaval? Espectacular Muchísimas gracias Es que la gente con amor, con alegría, con entusiasmo Desde tempranas horas, desde las 8 de la noche Invaden estos espacios repletos Repletos, por supuesto, con buena música Artistas nacionales e internacionales A la espera de los adolescentes, de Reiko, de Willy González La fiesta apenas comienza Se tiene previsto que hasta las 3 de la mañana Estén acá presentes artistas internacionales Hola chico, coméntanos ¿Cómo lo estás pasando? ¿Y qué artista quieres ver? Muy bien, muy bien Muchas gracias ante todo el gobierno nacional Por este regalo que nos mandó Higuerote Muchas gracias Todos los artistas son buenos Claro que sí, escuchamos entonces la presentación de Joseph Amado Es parte de lo que se vive aquí en la Pérgola Marina Recordemos que mañana otro gran concierto A partir de las 8 de la noche Con la presentación de Jorge Celedón Así como también de Omar Enrique Es parte de la información Nosotros continuaremos acá llevándole lo mejor De este mega concierto Adelante Muchas gracias, Graya Bueno, eran las imágenes Imágenes que hablan por sí solas Una multitud de venezolanos y venezolanas Han decidido disfrutar de estos carnavales para la paz y la vida Con sano entretenimiento Mucha tranquilidad y mucha alegría 11 y 15 minutos de la noche Sigan disfrutando de nuestra programación